Bien, ahora pasamos a la tercera entrevista aquí en U Noticias. Nos acompaña Yadira Saltos, ella es consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para hablar precisamente sobre el reglamento a la elección para el concurso de la fiscal. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida a U Noticias. Qué gusto, qué gusto estar, Stephanie, con... Ya me olvidé cómo se llamaba, U... U Noticias. Bueno, qué gusto, qué gusto estar con los oyentes y aquí pudiéndoles comentar todos los avances que tenemos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por supuesto, consejera, bueno, para iniciar, ¿cómo va el proceso para elaborar el nuevo reglamento para designar a la o el fiscal general del estado, ya que el reglamento que salió en redes pues solo fue un borrador, no es el definitivo? Así es, Stephanie. Este borrador que anda circulando en redes de forma malintencionada, incluso queriendo confundir a la ciudadanía, diciendo que era un reglamento definitivo, ya estamos, ya designamos a nuestros delegados y posteriormente a este se hace una discusión en la mesa técnica para aprobación en el pleno, Stephanie. Por supuesto. Y este reglamento borrador que presentó precisamente el consejero Augusto Verduga recibió algunas críticas en redes sociales y también con los medios, ¿no? Por ejemplo, el eliminar la prueba práctica y oral en la fase de oposición y en su lugar introducir un certificado de prueba psicológica de habilidades. A ver, la prueba práctica todavía existe. La prueba oral es la que se está o está proponiendo el consejero Verduga. Yadira Saltos no está de acuerdo en que se elimine la prueba oral y es por eso que tiene que haber siempre una discusión en esta mesa técnica y luego en mayoría, pues, se decide con los cambios propuestos que esta mesa técnica considera. Así es, ¿no? Y también otra de las críticas es el facilitar la postulación de candidatos que residan en el extranjero, pues, permitiéndoles presentar una declaración juramentada en el consulado. En este, pues, caso sería, pues, el sustituir varios certificados obligatorios como el SRI y del Ministerio de Trabajo. Así es, es otra de las propuestas que también puedan participar los que se encuentran en este momento en el extranjero. Sin embargo, Stephanie, hay que solicitar, hay que mirar, hay que analizar, hay que discutir. Esto siempre se ha podido y se tiene que aprobar con siete votos para que pueda proceder y tener las reglas claras para la participación tan importante de todos los ecuatorianos que puedan y que crean que cumplen con los requisitos para ser fiscal general del Estado. Recordemos, Stephanie, que también otra de las censuras es justamente que confunden la falta de probidad cuando no existe una sentencia en firme. Hay que aclarar que la sentencia en firme es lo único que permite una falta de probidad. Si un ecuatoriano estos últimos años reside en el exterior, pero sin embargo tiene experiencia, probidad, ha trabajado y cumple con los requisitos en el sistema judicial, ha sido académico también en nuestro país, pues puede proceder justamente a participar para ser fiscal general del Estado. Consejera, y dicho esto, ¿cuándo se va a decidir si se va a aceptar o no este borrador? Bueno, no creo que se decida el borrador, insisto en que es un borrador, por lo tanto hay que discutirlo, y ya tiene que ser en las siguientes semanas. Recordemos, Stephanie, que se termina el periodo de la Fiscal General del Estado en abril del próximo año, por lo tanto estamos justo con los tiempos que aproximadamente en un concurso, en un cronograma, y digo en un cronograma, porque siempre tienen acciones de protección, siempre hay medidas cautelares que presenta cualquiera de los participantes, y esto no permite que se avance conforme un cronograma de trabajo, y a veces un concurso nos lleva hasta un año o dos años, dependiendo de las medidas cautelares o de la sentencia que emita un juez. Así es que ya tenemos que ir avanzando, y finalmente avanzando con el concurso, porque la exigibilidad de la ciudadanía es entregar en los tiempos justos la renovación de las autoridades. Así es, y por otro lado, Andrés Fantoni se ha mostrado como un político democrático, y que de formarse a una nueva mayoría, la visión es trabajar en unidad, porque no está apegado a la presidencia del CPSC, ¿no? ¿Cuál es su lectura sobre esto? Bueno, aquí hay una acción de protección pendiente que puso la consejera Bonifaz, nuevamente la ciudadanía tiene que hacer memoria que la consejera Bonifaz fue arrebatada a su presidencia. Entiendo que el consejero presidente Fantoni está a la espera de qué sucede con esa acción de protección, en caso de que ella gane, pues asume nuevamente la presidencia. Esto no significa que exista una mayoría en el Pleno, de hecho yo no veo que exista ninguna mayoría. Cada consejero tiene que argumentar su voto en función de lo que decidamos, y aquí la consejera Verde Soto y el consejero Guarderas votaron en la designación del abogado Godoy de otra forma, y esto pues les asusta, les asusta a los consejeros que estaban en mayoría preocupados de qué va a suceder con las siguientes designaciones de autoridades y las siguientes acciones que tenemos que tomar desde el consejo. Pero recordemos, Estefan, que no es la primera vez que la consejera Verde Soto vota con una mayoría y luego pues también vota con otra mayoría. Así es que aquí veamos qué sucede en las siguientes votaciones y cuál es el voto argumentativo de la consejera Verde Soto o del consejero Guarderas. Bien, y por otro lado, pues el CPSC maneja una agenda muy importante en cuanto a la designación de autoridades como la fiscal y los vocales. ¿De qué forma se está preparando el CPSC? Bueno, en el sentido de los vocales del Consejo Nacional Electoral, Yadira Saltos viene haciendo varias insistencias al presidente. Ya en este momento, Estefani, debimos haber continuado con la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, todavía no se recibe el informe jurídico. Aquí la traba, digamos así, o lo que ellos están pensando es cómo hacer porque ellos consideraron hacer una consulta a la Procuraduría General del Estado. Y la Procuraduría General del Estado, con un criterio en vivo, dice, podrían continuar y juntar los dos concursos o los dos procesos de concursos. Hasta este momento no avanzamos ni con los dos primeros vocales que ya estaban avanzados para la designación y el sorteo, Ni continuamos con los otros tres siguientes que también ya debimos haber avanzado. Y es lamentable, pues aquí, que el presidente no avance y no haga caso o haga caso omiso al requerimiento que está haciendo la consejera Saltos, donde estamos pidiendo e insistiendo, Yadira Saltos está insistiendo, que ya avancemos con este proceso de entregarles autoridades renovadas a la ciudadanía en el Consejo Nacional Electoral. Bien, consejera, un poco para ya ir finalizando esta entrevista. Bueno, en una entrevista, Augusto Verduga señaló que el gobierno actual no está cumpliendo con lo que demandó en campaña y también que el Consejo de Participación y Control Social tiene una larga lista de asignaciones pendientes. ¿Cuáles serían estas asignaciones? Bueno, estamos todavía, recordemos que nos falta designar la terna para el Consejo de la Judicatura de la Asamblea Nacional. También tenemos pendiente elegir la terna del Consejo de la Judicatura de la Defensoría Pública del Ejecutivo. O sea, faltan tres miembros poder renovar en el Consejo de la Judicatura. Igualmente, estamos pendientes del Defensor del Pueblo, que estamos avanzando, los del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General del Estado y algunas otras autoridades importantes para la renovación y ya entregar, como decía, autoridades renovadas en nuestro país. Y la atropellada designación del Defensor Público, que está a la espera de una última acción de protección. Y con eso ya entenderíamos que el actual Defensor Público ya es el definitivo para los cuatro o cinco años de gestión, Stephanie. Pero aquí el país tiene que un poco estar atentos en ser partícipes también de las veedurías ciudadanas y de las comisiones ciudadanas. Porque en algunos casos nos toca convocar hasta en dos ocasiones, porque la ciudadanía, pues, en muchas ocasiones no se acerca a participar. Y aquí nosotros no podemos empezar los concursos de méritos y oposición sin la participación de los ciudadanos. Bien, consejera, muchas gracias por la entrevista y por su tiempo. Esperamos tenerla en una próxima ocasión aquí en Unoticias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo a esa linda ciudad de Guayaquil. Gracias. Bien, ahí estamos con Yadira Saltos, consejera del CPSC-S.